Por unanimidad fue aprobado en primer debate de la Comisión de Hacienda del Consejo de Barranca Bermeja el proyecto del Fondo de Infraestructura Educativa que se presentó desde la Alcaldía Distrital. Este fondo busca asignar el 3% de los ingresos corrientes de la libre inversión, es decir, más de 50 mil millones de pesos durante los próximos cinco años en la infraestructura de los establecimientos educativos. Agradecido completamente con los cinco concejales de la Comisión de Hacienda que aprobaron completamente este articulado de este proyecto de acuerdo tan importante para el sector educativo oficial. Fueron nueve articulados que se aprobaron en este proyecto de acuerdo que va a mejorar la infraestructura del Distrito de Barranca Bermeja. Estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo para ustedes, jóvenes estudiantes. Desde este espacio se manifestó lo importante que es esta decisión para la educación y el mejoramiento de las instituciones educativas oficiales de la ciudad. Esta es una muy buena noticia para Barranca Bermeja porque a partir del 2023 iniciará el recaudo de estos recursos. Se estima que en los últimos cinco años sean alrededor de 50 mil millones los que se aprueben con este fondo que ha sido aprobado en comisión el día de hoy. Esta será la oportunidad para que se puedan gestionar ante el Ministerio de Educación, el DPS, Fondo de Adaptación, Ecopetrol, más recursos para la inversión de los colegios de Barranca Bermeja. La calidad educativa con este fondo de infraestructura en el que hoy le estamos diciendo a Barranca Bermeja y a todos los alcaldes que quieran lanzarse y se vayan a sentar en esa silla que van a tener la obligación y el compromiso, porque el Consejo lo ha aprobado de esa manera y es de invertir en todos los establecimientos educativos oficiales del distrito. Se espera que en corto tiempo se realice en plenaria el primer debate en el que se definirá el inicio de ejecución para lograr ejecutar el Fondo de Infraestructura Educativa.